Bien, y ahora cambiamos radicalmente de tema, pues el sabor latino y el toque latino llega a Starbucks. La cadena de cafés acaba de lanzar cuatro nuevas bebidas picantes este martes 16 de abril. Las bebidas incluyen tres limonadas picantes y un café picante. Esos son los sabores. Spicy Dragon Fruit, también conocido como fruta de dragón, piña picante y maracuya fresca y acai con hielo. Y por supuesto, Spicy Cream Cold Foam, espuma de especia picante que está disponible como personalización. Puede agregarlo a su café frío o a cualquier bebida del menú de Starbucks, incluyendo cafés y latés. Las bebidas estarán solo por un tiempo limitado en Estados Unidos.